Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración del 25 aniversario de la revista Ámbitos. No recuerdo ninguna revista tan antigua en la Facultad de Comunicación. Quizás la del Departamento de Comunicación, que cumple 22 o 21, por lo tanto Ámbitos, es la revista más antigua. Y es un placer y un honor para mí como decano estar aquí, celebrando este día, junto con las personas que me acompañan en la mesa, que de alguna manera son los protagonistas, los auténticos protagonistas de la vida de la revista. Yo me he permitido preparar un documento sin que las personas que están aquí, fundadores, directores, editorial de la Universidad de Sevilla, lo revisen. Voy a compartirlo con los presentes. Está aquí, voy a poner esto. Es un pequeño documento. Pido disculpas porque, como podéis comprobar, la pantalla del cañón está realmente en unas condiciones lamentables y se pixela todo. Pero bueno, al margen de eso, 25 aniversario, he buscado la primera portada, no la he encontrado, no sé si esa es la tercera, con el sello con el que se publicó. Y aquí he entresacado aquellas cuestiones más importantes de los 25 años de esta revista que voy a compartir con todos ustedes. Primero, creo que hay que dar la enhorabuena a su director, fundador, el profesor Ramón Reits, evidentemente porque cumplir 25 años fomentando la investigación sobre comunicación y periodismo no es nada fácil. También hay que agradecerle ese acertado nombre que puso a la revista Ámbitos, etimología latina del verbo ambire, que significa por un lado y por el otro, exactamente tal y como la comunicación y el periodismo están, por un lado y por el otro, siendo ese líquido amniótico que nos rodea a cada uno de nosotros. Por lo tanto, enhorabuena. Es la publicación científica de acceso abierto más antigua de la Facultad de Ináce en el año 1998. Ahí abajo he preparado un listado de fechas y abajo en rojo los números que se publicaron en esa fecha. Del uno al número ocho se publicaron en el formato original de la revista. Actualmente, la revista está coeditada por los grupos de investigación, estructura, historia y contenidos de la comunicación greco y comunicación, poder y pensamiento crítico ante el cambio global con poder. Hoy forma parte realmente del grupo de las revistas de la editorial de la Universidad de Sevilla. El eje, como todos ustedes saben, el eje temático de la revista es la comunicación y el periodismo y aceptan trabajos que giran en torno a esa temática desde distintas perspectivas de las ciencias sociales y las humanidades. Fue, por tanto, la primera publicación científica de Andalucía, como he dicho antes, surge en el año 98 bajo el nombre de Ámbitos Revista Andaluza de Comunicación. A partir del número 9 y 10, 2003, cambia de nombre y se convierte en Ámbitos Revista Internacional de Comunicación. En 2013, cuando la publicación había alcanzado el número 22, Ámbito se traslada al formato digital y cambia su periodicidad a trimestral. Con esta periodicidad, en 2018, duplica rápidamente el número de ediciones anteriores y llega a las 40 en marzo de 2018, justo cuando la revista cumple 20 años. En 2023, celebra ahora justamente su 25 aniversario con la publicación de su número 60. Por lo tanto, una trayectoria brillante, una vida, toda una vida realmente dedicada a la investigación y a la publicación. Y ahí he puesto los nombres de las tres personas que me acompañan en esta mesa, que son los responsables de los derroteros de la revista desde sus inicios hasta la actualidad. He puesto ahí el nombre del profesor Ramón Reitsch, porque es el fundador de la revista, es el padre de la revista. Ahí está, tan parte del alma del profesor Reitsch. He puesto el nombre de la profesora Rosalba Mancina, porque es la directora actual y directora también de uno de los grupos de investigación que coeditan esta revista, y el de nuestra compañera Gracely López, porque ella es miembro de la editorial de la UUS, donde actualmente está alojada esta revista. Así que, repito, un placer estar aquí con todos ustedes, y si me lo permiten, voy a ceder la palabra en el orden, no en el orden que yo los he presentado ahí, sino en el orden en el que se me ha dicho que los presente, en virtud del programa que se me ha pasado. Así que voy a ceder la palabra, en primer lugar, a la doctora Araceli López Serena, que es la directora de la editorial de la Universidad de Sevilla. Cuando quieras, Araceli, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Como Luis acaba de pasar, el COVID también es la persona que tengo más cerca. Los que estáis muy cerca de mí, yo que vosotros me retiraba. Bueno, pues, muy buenas tardes. Quisiera comenzar esta breve intervención en este acto expresando la alegría que me produce el hecho de que la invitación que me cursó la profesora Rosalba Mancinas para participar en mi condición de directora de la editorial Universidad de Sevilla en esta celebración del 25 aniversario de la revista Ámbito, pues, lo que me alegra es que esto me brinda la oportunidad de poder felicitar públicamente a los dos artífices que están en la mesa de este indudable éxito. Poner en marcha una revista científica, constituir un consejo de redacción y un comité científico, recibir, evaluar y maquetar artículos, ajustar el funcionamiento de la revista a los mil y un requisitos que impone el mundo de las indexaciones en bases de datos o de las evaluaciones para algún tipo de sello de calidad, por ejemplo, el de FECID, en realidad es una tarea quijotesca. Y hacerlo continuamente durante un cuarto de siglo, pues, ya ni les digo. Así que lo menos que creo yo que puedo hacer con motivo de la conmemoración de estos resplandecientes cinco primeros lustros de la revista Ámbito es brindar, bueno, me gustaría brindar, pero no estoy en condiciones, brindaré metafóricamente por la buena salud de la revista y, desde luego, descubrirme ante los padres de la criatura. Cuando digo que el cometido de los responsables de revistas científicas de cualquier institución pública es una labor quijotesca y de esto se infiere que esos responsables son auténticos quijotes, no lo digo por exagerar, no exagero ni un ápice. De hecho, me atengo estrictamente a la definición que de ese sustantivo ofrece el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. Una definición, la de Quijote, en la que lamentablemente el término hombre todavía no ha sido sustituido por persona. Y que dice, Quijote, hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas. A mí me parece que esa definición resume perfectamente el compromiso desinteresado de los responsables de revistas de la Universidad de Sevilla y de cualquier otra universidad. Un compromiso con la existencia de publicaciones periódicas en acceso abierto que estén bien posicionadas en los rankings internacionales y que ofrezcan a todo el conjunto de la comunidad científica, porque si se le ofrece solo a los miembros de la Universidad de Sevilla, pues no trae mucha cuenta. Se penaliza que se ofrece de esta manera una vía imprescindible para la difusión de los resultados de la investigación que aparece o de la que se da cuenta en forma de artículo. Y estos responsables de revistas lo hacen, como dice la definición de Quijote del diccionario, en detrimento de su conveniencia y anteponiendo, como dice también el diccionario, a tal conveniencia sus ideales. De hecho, si se piensa bien, Quijotesco es en realidad un calificativo que se queda corto cuando se aplica a los responsables de revistas científicas, porque seguro que lo recuerdan, Don Quijote pensaba luchar contra gigantes y en realidad estaba luchando contra molinos de viento. Bueno, en el caso de las revistas científicas es al revés. A lo mejor se han hecho alguna vez la ilusión de que iban a luchar contra meros molinos de viento, pero se pasan la vida luchando contra gigantes. Gigantes mostruosos que tienen forma de burocracia, de varios tipos, que tienen forma de solicitudes del plan propio de revistas, que tienen forma de justificaciones económicas que hay que entregar en tiempo y plazo, otros monstruos que tienen que ver con la informática y la plataforma de OJS, en fin, que es justo el caso contrario al que podemos leer en la novela Cervantina. Los medios que tenemos en la Editorial Universidad de Sevilla para hacer algo más llevadera esa lucha de revistas como Ámbito contra diversos tipos de gigantes, pues en realidad son del tamaño que yo imagino que debía tener David cuando se enfrentaba a Goliat. Porque, como sabe Rosalba, contamos para las más de 60 revistas científicas que tenemos alojadas en nuestra plataforma con un único técnico, con el imprescindible Antonio Gómez. Un día habrá que ponerle un monumento al lado de, yo no sé de cuál, creo que es del fundador de la universidad, está ya casi a esa altura. Y hace muy, muy poco tiempo que la universidad puso a través del plan propio de investigación unas ayudas propias que dan, pues sí, un cierto alivio, un cierto apoyo económico a las revistas, pero que las lastran, como he dicho ya, pues con toda una serie de burocracia que sinceramente a mí por lo menos no me parece la mejor solución, pero al menos es una solución. Y también en estos últimos años hemos conseguido fortalecer los lazos entre la biblioteca y la editorial para que la biblioteca central ofrezca algún tipo de formación online específica para diversos procesos de evaluación o de indexación para que se asegure, aunque aquí en este centro nunca ha habido ese problema, porque Lola Brito siempre ha estado dispuesta a ayudar, pero para que se asegure también de que oficialmente existe ese respaldo. Pero son, como digo, como pequeños Davides contra el goliad que supone toda la maquinaria de la revista. Así que yo, como directora de la editorial Universidad de Sevilla, que es la entidad responsable de la tutela, que es una palabra que significa que hacemos lo que podemos, pero no mucho, de hecho está escogida por eso, de la tutela de las revistas científicas de la universidad que están albergadas en nuestra plataforma, pues la verdad es que no me olvido ni un solo día de todas las dificultades con las que tienen que combatir todas las más de 60 revistas, como digo, de la Universidad de Sevilla. Y por eso no desaprovecho ninguna ocasión que se me ofrezca, ni siquiera si tengo que venir a hacerlo con COVID, primero para pedir que se conozca la labor que se hace desde dentro de estas revistas, y luego para pedir también públicamente que esa labor se reconozca. Cada vez que tenemos la posibilidad de reunirnos en el equipo de gobierno con el rector y él me pregunta cuál es una de las mayores dificultades que atravesamos y dónde necesitamos más apoyo, siempre le digo en las revistas. Así que, bueno, no podía faltar yo que tengo esa lucha personal en este acto de celebración de una revista que, como dice Luis, es la revista decana de esta facultad, la que tiene más años, dentro de poco a lo mejor celebramos también en el aniversario de la revista que lleva el grupo Admira. Y bueno, desde donde me sea posible, en estas circunstancias que ya sabéis que presupuestariamente son adversas, pues yo seguiré luchando porque la biblioteca os dé apoyo, porque podamos gestionar lo mejor posible los recursos que tenemos para el OJS, por visibilizar vuestra labor, que lo hacemos, no sé si lo habéis visto ya todas las semanas en el boletín semanal de la editorial en el que se ha reservado un espacio específico para los Call for Papers de la revista y para avisar de los nuevos números de publicaciones. Lo hacemos también enviando esa información al Venus, que también se difunde semanalmente, lo hacemos en nuestras redes sociales y yo lo intento hacer con mi apoyo personal, que en realidad es un apoyo institucional en todos los actos en los que me es posible, porque creo que merece la pena. Y voy a aprovechar que tengo aquí al decano de la facultad para decirle que creo que ese apoyo a las revistas merece la pena, que a lo mejor sea tomado en consideración también desde las facultades, desde los propios centros. Hay, por ejemplo, ahora unos premios que reconocen publicaciones individuales, que están en revistas de impacto. Yo no tengo nada en contra de que se reconozca la visibilización individual de nuestro personal docente, pero a lo mejor podemos redistribuir esos fondos de alguna manera para tareas que son de reconocimiento colectivo, porque las revistas no trabajan, bueno, estoy segura de que Rosalba no trabaja en beneficio personal como actual directora, estoy totalmente segura, no es una manera de hablar. Las revistas trabajan por el colectivo científico, ni siquiera por la comunidad universitaria. Y a lo mejor cuando estamos gestionando fondos públicos, pues podemos pensarnos si no merece la pena desviar esos fondos, desviar en el buen sentido de la palabra, utilizarlo para el bien público, para el bien colectivo, y no solamente para premiar el impacto que puedan tener las publicaciones individuales. Así que, bueno, enhorabuena, cuando se me pase el virus este ya brindaré por este 25 cumpleaños y que cumpláis muchos más. Muchas gracias, directora. Ya puede ponerse la mascarilla. Ahí está. He recogido su directa. Absolutamente estoy de acuerdo. Basta de premiar el impacto y premiemos realmente la labor que hacemos desde nuestra universidad. Lo veremos, trabajaremos en ello desde el vice decano. De calidad, podemos votar. Bien, muchas gracias. Ahora tiene la palabra el profesor Ramón Reits, director fundador de Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación. Doctor, profesor. Muchas gracias, señor decano. Yo únicamente decir que si estamos aquí hoy, no es solamente porque yo haya fundado Ámbitos, sino sobre todo, y subrayo sobre todo, porque hay un equipo detrás que se ha hecho cargo de ella, encabezado por la profesora Rosalba Mancinas. Y ese equipo trabaja con amistad y por amistad, como acaba de decir la doctora Laceri López, por aporar a la ciencia, sin pedir méritos a cambio, porque no hay apenas méritos en esto. Así que yo como profesor que llegué aquí como alumno de doctorado en 1989, cuando se fundó esta facultad, pues ahora me siento orgulloso de poder ceder el testigo a un equipo tan valioso como el que está sosteniendo Ámbitos. Como dije antes, aparecí por aquí cuando se fundó la facultad como estudiante de doctorado. Y posteriormente conseguí una plaza de profesor asociado a tiempo completo, se llamaba por aquella época. Profesor asociado a tiempo completo. Y empecé a observar y vi que aquí había una sola revista que era de semiótica, se llamaba Discurso. Tenía una buena implantación. Es una revista que tuvo una trayectoria importante. La impulsaba el profesor Barbara Ángel Vázquez Medel, la impulsaba el profesor Ángel Acosta, pero claro, no era de comunicación. Y me planteé publicar o fundar una revista de comunicación y resultó ser la primera. Y además Ámbitos es el resultado de una colaboración universidad-empresa. porque Ámbitos nació porque firmamos el equipo de investigación que yo entonces dirigía y que ahora dirige la profesora Ruiz Acosta de Historia de la Comunicación. Firmamos entonces un acuerdo que se llamaba Proyecto Ámbitos con la empresa Supercable Endesa. Y de ahí surgió Ámbitos. Pero claro, financió una serie, uno o dos o tres, no me acuerdo, dos números quizás. Después hubo que irse a patearse despachos por ahí. Dirección General de Comunicación de la Junta de Andalucía. Bueno, yo como había sido periodista de la oficina del portavoz del gobierno, pues tenía algunos contactos. Pero hay que entrevistarse con el director general de la entonces Dirección General de Comunicación, sacarle un dinerito para poder publicar el siguiente número. Ámbitos en el número 20, que fue el último en papel, en el 2021, costaba algo así como 4.500 euros. Una tirada de 500 ejemplares. Tirada que después venía aquí, íntegra, esta facultad. Nos poníamos en la sala de juntas del despacho de Periodismo II, en fila, todos los impulsores de la revista, la metíamos 300 ejemplares en sobres acolchados, direcciones por toda España y extranjeros, y a mandarlas por correos, por correos que cargábamos en los coches y nos íbamos a correos a echar. Esta era la distribución. Afortunadamente llega después lo digital y ahora empieza Ámbito Siglo XXI, encabezada por la doctora Rosalba Mancida. Aquello fue Ámbito Siglo XX. De tal manera que esa iniciativa de Supercable y de Endesa, después fue acompañada por el patrocinio de la Dirección General de Comunicación, como digo, de la Compañía Andaluza de Telecomunicaciones, que también aportó, entonces existía, la CAT, aportó algo, del Ayuntamiento de Sevilla, es decir, había que estar corriendo de despacho en despacho y convenciendo a las autoridades pertinentes para que nos dieran una ayuda y llevar la revista adelante. Afortunadamente, lo digital nos ahorra mucho eso y se ha abierto una nueva etapa muy compleja también, muy compleja. Yo saludo a los que llevan adelante todo esto porque a mí me supera en paciencia, a mí esto me supera en paciencia, yo no hubiera sido capaz de llevar todo esto. Ya en los últimos tiempos me acuerdo que el webmaster que teníamos, el webmaster, Polo, David Polo, me dijo una vez, te veo como aburrido, como ausente, Ramón, y digo, es que aquí se habla de todo menos de ciencia, aquí no hablamos del número científico que hemos sacado, si está bien, si está mal, si está regular, aquí hablamos de plataforma, hablamos de presentación de originales, pero aquí no hacemos una autocrítica, a ver cómo están los revisores, ya lo sabemos, pero la redacción, digo, es que no, es que habláis de informática, y bueno, entonces esto ya para la gente de mi edad no sirve, pues está arriba, por tanto hay que hacer el relevo general nacional y se ha acabado, se hace y se ha terminado. Por otra parte, yo quería decirles a ustedes algo, hoy se conmemora también el 25 aniversario de una colección de libros que salió junto con ámbitos, ámbitos para la comunicación, y me he permitido traer aquí el número uno, que nació en 1998, en 1998 sale ámbitos para la comunicación uno, es decir, la revista por un lado y una colección de libros que llevamos ya veinte o veintitantos ejemplares, este fue el número uno, se presentó en el Paralinfo de la Universidad de Sevilla, por todo lo alto, con el rector, tuvo un buen eco en la prensa, y es, digamos, en el mundo periodístico sería el suplemento de ámbitos, de la revista ámbitos. Bueno, es una colección de libros, este ya es una referencia en la historia del periodismo andaluz y sevillano, este libro, que coordinamos la profesora Ruija Costa y yo, y aquí hay alguien, está la profesora Concha Laga, como una de las autoras también de los capítulos que hay aquí, este libro totalmente novedoso, que trataba de la prensa entre 1998 y 1998, cien años de la prensa en Sevilla, y que ya es un libro de referencia en su, es decir, estamos conmemorados también el veinticinco aniversario de la colección Ámbitos para la comunicación, también pionera, en su género. Así que, yo creo que estamos doblemente de enhorabuena y lo que yo destaco más todavía y termino como empecé, es que he conseguido que exista con esta cabecera un equipo de personas competentes que además se quieren entre ellos, se quieren, se aprecian, trabajan con cariño entre ellos y eso es importantísimo, y eso es importantísimo, mucho más, yo algunas veces digo, caramba, ¿de dónde podría sacar yo una buena cantidad de dinero para dárselo a esta gente? Que es que sale la revista, tienen un chat, tienen un chat, y cuando sale un número de la revista, empiezan a repartirse inmediatamente los papeles entre todos. Yo me encargo de las redes sociales, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, cada uno tiene una, la versión en inglés, ahí está Gladys, la versión en portugués, ahí está, tenemos una redacción internacional, también brasileña, mexicana, en fin, y esto es muy bonito, porque no es habitual encontrar un grupo de gente joven, incluso que están asaltadas por muchísimos mensajes y por muchísimas tareas, pero profesionales y personales, no es normal encontrar eso ahora, y que gracias a eso, a trabajar no solamente con competencia, sino con cariño, este ámbito es en el 25 aniversario, que yo creo que esto no lo he pensado yo, nunca que llegara tan lejos, y espero que llegue a los 50 también. Muchas gracias, señor López, muchas gracias a todos los que me acompañan en la mesa, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Reits, y bueno, para cerrar este primer asalto al 25 aniversario de ámbitos, tiene la palabra nuestra querida doctora Rosalba Mancinas, que es la directora de ámbitos, Revista Internacional de Comunicación, cuando quiera, Rosalba. Muchas gracias, señor decano, por presentarme con ese cariño y por acompañarnos esta tarde, yo sé que en tu agenda es un sacrificio quedarte por las tardes, y igual sé que Araceli está haciendo un sacrificio enorme, muchísimas gracias. Este pequeño evento que voy a hacer súper breve porque el profesor Candón tiene que hablar enseguida del monográfico y tiene clase ahora, así que ya has avisado un poquito, que llegas unos minutitos después. Gracias. Merece la pena como encuentro presencial, la verdad es que antes de la pandemia nos reuníamos habitualmente, para cada número, teníamos una reunión donde nos repartíamos trabajos, pero desde la pandemia nos acostumbramos a que cada vez que sale un número hacemos reunión virtual y la organización se hace siempre con reuniones virtuales, entonces hoy es extraordinario porque estamos conociendo a Maite, que trabajamos con ella desde hace un montón, todas las revistas de la Universidad de Sevilla y tengo que agradecer a los directores de otras revistas como la profesora Concha Langa, Víctor Hernández, que estén aquí acompañándonos en este momento, autores destacados de la revista también y uno de los fundadores que le vamos a poner una medalla porque lleva 25 años aquí al piel del cañón, al profesor Manolo Ruiz Romero, que vino desde Cádiz para estar aquí. Bueno, otra gente vino desde Huelva también para estar aquí. Él recuerda que el número uno de la revista lo metían en el maletero del coche y se iban por allí a distribuirlo, a llevarlo a correos porque la revista en papel era un sacrificio muy grande, eran 500 páginas, eran unos tochos y yo creo que era un esfuerzo enorme de edición pero un esfuerzo enorme para distribuirla también. Al director fundador le costó mucho dejar el papel, le costó la vida misma. Yo le decía no tiene sentido el papel, ya nadie consulta el papel, no tiene ningún sentido, la gente consulta en las bases de datos, los artículos los consultamos en PDF pero él se aferraba al papel y después cuando por fin nos cambiamos a digital nos cambiamos en un modelo Wordpress que también era que no daba todo lo que tenía que dar. Finalmente cuando nos fuimos a hacer una revista tutelada por la Universidad de Sevilla nos convertimos en OJS y nos cambió la vida. Para mal también porque qué difícil es OJS pero también para bien porque tenemos a Araceli detrás tenemos a Antonio Gómez que es como un ángel de la guarda y tenemos mucha gente o sea uno ve dice ámbitos tiene tal prestigio tal trayectoria que es una gran responsabilidad dirigir a esta enorme familia. Ayer cuando mandamos el aviso del 25 aniversario me contestó Sara Núñez de Prado por ejemplo de la Universidad de Rey Juan Carlos Miguel Tuñez por ejemplo de Santiago de Compostela Xavier Ginesta de la Universidad de Vic pero también compañeros como el profesor Olivares como José Luis Rojas Juan Carlos Suárez Villegas Victoria Tur de Mediterránea una cantidad de correos felicitándonos y una cantidad de correos haciéndose presentes y sé que ahora mismo por ejemplo en Zaragoza los compañeros de la Universidad de Zaragoza nos están siguiendo online sé que otros compañeros del grupo que no han podido venir nos están siguiendo online porque se está emitiendo este evento en streaming entonces siento que merece la pena haber realizado este encuentro para agarrar fuerza sobre todo agarrar ánimo porque algunas veces es una labor tan solitaria estamos cada uno en nuestra casa nos escribimos por un grupo de Whatsapp nos reñimos por un grupo de Whatsapp nos intercambiamos correos nos reñimos intercambiándonos correos y es tan sacrificado y parece tan solitario que cuando nos encontramos y vemos que somos una gran familia decimos bueno vamos a respirar un poquito vamos a seguir adelante lo hacemos con mucho cariño sabéis que me costó muchísimo esfuerzo tomar las riendas de ámbitos yo no quería es decir que muchas veces que el profesor Reyes me decía que yo tomara las riendas de ámbitos yo sabía que era un gran esfuerzo para mí y un gran esfuerzo para el equipo que colabora conmigo porque las cinco horas que le pueden dedicar a escribir un artículo en JCR o en Scopus se lo dedican a maquetar trabajos de otros a revisar las erratas de otros a hacer preparar plantillas para hacer difusión en Twitter para hacer difusión en Facebook estrategias para Call for Papers el maldito JS que nunca lo tenemos en punto pedir que nos acepte por favor Emerging y nos rechaza una y otra vez pedir que nos acepte Scopus es decir es un trabajo tan arduo tan arduo que yo a él se lo comentaba le decía es que me da puro decirle a mis doctorandos decirle a gente de mi grupo de investigación que dedique todo ese esfuerzo a la revista es cierto que conlleva una gran labor de aprendizaje también dentro del trabajo de la revista pero hay fácil hay maneras menos sacrificadas de aprender en fin que les agradezco mucho el cariño la compañía el trabajo no me voy a detener en agradecimientos porque habrá un cierre que lo hará lo hará lo hará la directora María Luisa Cárdenas al final simplemente a mí me gustaría agradecer a Ramón por haber fundado ámbitos y haber depositado la confianza en nosotros por haber fundado tantas cosas yo creo Ramón que te vas convirtiendo en una institución aquí yo le decía antes a Fabio el profesor de Brasil que nos acompañe en una estancia te voy a presentar a nuestro padre es nuestro padre académico nos ha dirigido la tesis a todos ya y aparte ha creado el grupo de investigación en el que nacimos todos en el que nos criamos ha fundado ámbitos en fin yo creo que te vas convirtiendo en una institución aquí en la facultad y agradecerle a Araceli también por esa respuesta positiva yo le dije a Araceli hay que mandar la revista Emerging me dijo Rosalba soy sevillana como se nota que eres extranjera me pides cosas en feria venga Araceli pero por la tarde ya me dijo que ya te la he mandado aún en feria no sé si con efectos de rebujito sin rebujito pero ya estaba mandada Emerging Araceli y su equipo en editorial nos respaldan un montón y al decano y al decano de la facultad claro extensivo al secretario y al vice decano por estar aquí muchísimas gracias damos pasos si queréis a la siguiente mesa dejamos te doy la palabra para que tú simplemente voy a nombrar las personas que nos van a sustituir Aurora Forteza coordinadora del monográfico la red social TikTok y los vídeos cortos como espacio de comunicación e innovación narrativa los directores de los próximos monográficos José Gandón y David García Marín y el moderador Juan Carlos Figuereo Benítez con ellos nos dejamos muchas gracias gracias bueno buenas tardes a los que están aquí a los que nos ven desde casa soy Juan Carlos Figuereo y trabajo en el apoyo a la dirección de las revistas tengo que decir que esto ha sido un atraco a mano armada yo no venía preparado para esto pero hace un ratito me han comentado que si podía hacer si podía presentar a los compañeros vamos a cambiar si no tienen ustedes ningún inconveniente el orden porque el compañero José Gandón profesor titular de esta facultad y coordinador de uno de los próximos monográficos tiene clase así que vamos a adelantarlo y simplemente le voy a dar paso él va a ser el coordinador del monográfico del número 62 que se titula perdón de 63 que se titula sostenibilidad de los medios de comunicación dimensiones y reto en la era digital adelante bueno pues nada muchas gracias a todo el equipo de ámbitos por invitarme como digo pido disculpas porque tengo clase ahora ya he pedido a la delegada y lo he puesto en la plataforma que me retraso un poco pero voy a tener que salir y bueno simplemente pues decirnos este monográfico está dedicado a la sostenibilidad de los medios y está ligado a una línea de investigación que tenemos en RICAP en la red de investigación de comunicación participativa y comunitaria y a un proyecto de IMASD estatal que va sobre sobre eso no sobre sostenibilidad de los medios del tercer sector de la comunicación y que coordinó con el compañero Alejandro Barranquero de la Carlos III de Madrid y en este monográfico pues lo que buscamos digamos es textos que aborden pues esos retos y esas formas de sostener económicamente pero no solo a los medios de comunicación en principio en general nosotros estamos trabajando sobre todo con los medios privados sin ánimo de lucro pero el monográfico está dedicado también al sostenimiento de los medios privados y de los medios públicos entendemos la sostenibilidad y el monográfico está abierto a entender la sostenibilidad desde un punto de vista amplio que no es solo económico sino también político y normativo legal organizativo también muy importante social medioambiental tecnológico y bueno lo que buscamos es aportaciones que traten de abordar estos temas entendiendo que la sostenibilidad tiene que cumplir un doble reto garantizar la supervivencia de los propios medios y que ello por supuesto sea compatible con sus fines sociales es decir con cumplir los fines sociales que no solo lo tienen los medios comunitarios los medios públicos sino que también deben tener los medios privados sobre las líneas temáticas pues la primera como he mencionado sobre la sostenibilidad desde un punto de vista multidimensional es decir que tenga aspectos económicos fuentes de ingresos recursos pero también políticos y normativos en el aspecto legal social la propia diversidad de los propios medios la organización digamos democrática dentro al interior de los medios de las redacciones también tecnológica comunicativa y medioambiental esta sería la primera línea temática después también hemos abierto una sobre responsabilidad social y servicio público orientación al servicio público de los medios de comunicación como digo tanto públicos como comunitarios y privados comerciales otra línea sobre participación ciudadana democracia deliberativa activismo comunicacional la participación de la ciudadanía en todo tipo de medios sobre modelos emergentes de financiación de esos medios y también sobre el pluralismo interno diversidad cultural de género participación paridad igualdad de género en las propias relaciones en las propias organizaciones mediáticas y también en sus contenidos otra sobre entornos regulatorios y políticas públicas que puedan apoyar a la sostenibilidad de los medios de comunicación y una última de sostenibilidad ambiental impactos ambientales de las nuevas tecnologías de los propios medios y también educación ciudadana desde el punto de vista de la conciencia ecosocial por último sobre el monográfico pues lo coordino junto a una compañera de aquí de la facultad Salomé Solamorales del departamento de periodismo 1 y también con Ángel Cazasco Campos del departamento de sociología y trabajo social de la universidad de Valladolid y también compañero de OLEPIC para terminar brevemente si me gustaría también decir algo en general voy a decir algo sobre ámbitos y creo que voy a decir lo mejor que se puede decir en una revista de este tipo que no es un chiringuito es decir lamentablemente los índices de impacto se están convirtiendo en un auténtico chiringuito no voy a poner nombre pero hay alguien que enviaba un correo hace poco que seguro que le ha llegado mucho que hablaba de negacionismo bibliográfico para nada la bibliografía y los rankings son importantes lo que no se puede caer es un negacionismo científico como decía Samon Reis y lamentablemente hay que poner en valor que se haga una revista seria después llegarán las indexaciones o no llegarán pero una revista seria con un trabajo serio muy importante que trate bien a los autores porque sin quitarle mérito a Rosalo a Ramón y a todo el equipo las revistas son los autores vale se pueden rechazar artículos pero hay que rechazar a la gente con dignidad no rechazar artículos que no se han leído que es evidente que no se han leído no hacer revisiones que no son revisiones vale no limitarse a lo que aparece lo que parece ciencia y como con el complejo que tenemos con las ciencias sociales lo que parece ciencia normalmente es contar cuatro tweets que no dicen absolutamente nada y muchas veces también a los que nos gusta también la sociología y algo también sabemos de metodologías cuantitativas de hecho el imate que codirijo es cuantitativo aparte ni siquiera está bien hecho vale pero bueno en ciencias sociales un poco de espacio a la reflexión teórica por ejemplo es casi imposible publicar algo teórico vale y hombre a otras metodologías también cualitativas no es verdad que hay mucha dificultad para eso y la verdad es que creo que en concreto ese problema lo tenemos en general pero en concreto con las revistas de comunicación mejor indexadas en España vale porque bueno siempre el positivismo y los numeritos han sido algo anglosajón y os digo que en el mundo anglosajón no pasa es más fácil colar colar digamos publicar algo teórico o algo cualitativo en una revista anglosajona que en una revista española así que nada simplemente soltado aquí mi discurso que creo que muchos compartís bueno pues que sirva eso para poner en valor el trabajo de cuando se hace algo serio vale evidentemente como estamos en este sistema incluso los propios autores lo necesitan para progresar académicamente pues está bien no hay que hackear el sistema hay que jugar con el sistema hay algunas veces que hacer algún digamos no rendirse pero adaptarse digamos a las normas que se imponen pero es importante digamos que haya gente que con cariño con trabajo con seriedad pues tenga la ardua tarea de hacer una revista que es algo que yo algunas veces también he pensado pero por suerte después he pensado que no porque porque sé que lleva mucho trabajo y está poco reconocido además tenemos un problema de cómo se reconoce la evaluación el problema de la revista es buscar evaluadores pero claro de qué te sirve evaluar un texto y bueno en fin en esas estamos ahí escribimos más de lo que leemos porque por lo menos hasta que uno se hasta que uno se se estabiliza y bueno creo que tenemos un problema digamos con cómo se mide y cómo se evalúa y cómo se fomenta al fin y al cabo la ciencia y el pensamiento crítico sin nada más pues muchas gracias y invitaros a todos a que participéis en el monográfico que si os podemos garantizar que nos vamos a leer los textos muchas gracias vamos a recordar sobre todo a las personas que nos vean desde su casa y la difusión que le demos luego a este vídeo que tienen para el monográfico para enviar propuestas hasta el 30 de septiembre y el monográfico pues tiene previsto publicarse en enero del 24 así que si alguien quiere comentar algo y si no nos detenemos más tiempo y vamos a pasar al siguiente monográfico que en este caso lo va a coordinar uno de sus muchas gracias lo va a coordinar un compañero de la universidad Rey Juan Carlos que obviamente no ha podido venir pero nos ha enviado un vídeo que yo voy a intentar poner para presentar su monográfico y dibujar cuál es la línea de investigación que en él se va a tratar hola que tal muy buenas a todos y todas permitidme por favor en primer lugar sumarme a las felicitaciones y a la alegría por esta interesante fiesta y además merecida celebración que estáis desarrollando en una tarde como esta con motivo del 25 aniversario de la revista ámbitos y también coincidiendo con la publicación del número 60 de verdad muchísimas felicidades de corazón por la trayectoria dilatada y absolutamente consolidada que tiene una revista que desde mi punto de vista es un referente yo la sigo mucho y para mí como digo es un referente en los estudios en lo que a la comunicación se refiere porque bueno pues gracias a las publicaciones y a todo el conocimiento que ha conseguido generar dentro de el campo de la comunicación dentro del ámbito hispano fuera de España también lógicamente en Hispanoamérica pues uno ha podido crecer como investigador como profesor como académico en definitiva así que estos sean solamente los 25 primeros años ahora tenemos que ir a por los segundos 25 años con el propósito de aquilatar desarrollar potenciar todavía más una revista que como digo desde mi punto de vista se ha convertido en un auténtico referente a lo largo de las dos últimas décadas en lo que a los estudios y en lo que a la generación de conocimiento en el campo de la comunicación se refiere así que un saludo muy efusivo y felicidades a toda la gran familia que rodea a la revista Ámbitos especialmente a sus editores y editoras bueno no me he presentado mi nombre es David García Marín soy profesor en el departamento de periodismo y comunicación corporativa de la universidad Rey Juan Carlos y desde la dirección de la revista me han pedido que dé un poquito de información en relación con uno de los próximos Call for Papers que ya estamos coordinando un grupo de profesores concretamente tres profesores y que gira en torno al campo del audio de la radio el podcast del nuevo ecosistema de comunicación y de información sonora concretamente el título del Call for Paper es la audificación del ecosistema mediático radio podcast y nuevas posibilidades sonoras he de decir que lo estoy coordinando ya está el plazo abierto para presentar trabajos y junto conmigo lo estamos coordinando con Raúl Terol Bolinches de la Universidad Politécnica de Valencia y Magdalena Oliveira de la Universidad de Niño en Portugal yo creo que es interesante el hecho de hablar el hecho de bueno pues en un entorno en un contexto como en el que nos encontramos en este momento reflexionar a propósito de las posibilidades informativas y comunicativas que sigue teniendo el audio el audio tanto en su vertiente analógica como sobre todo especialmente en su dimensión digital tenemos que echar un vistazo a la evolución del ecosistema mediático sonoro que hemos tenido a lo largo de los últimos años con cada vez un mayor número de aplicaciones o de funcionalidades que tienen las redes sociales tradicionales relacionadas con el audio es decir nuevas aplicaciones sonoras son funcionalidades sonoras que se han añadido a las plataformas tradicionales como facebook o twitter con esas salas de conversación pasadas solo exclusivamente en el audio o por ejemplo todo el estallido y todo lo que supuso hace unos años la salida al mercado de redes sociales específicas de audio como fue por ejemplo clubhouse o por ejemplo la cada vez mayor utilización de los smart speakers es decir un tipo de interfaz que no es táctil sino que se activa a través del audio no a través de la voz o por ejemplo la creciente utilización que hacemos de las notas de audio de las notas de voz en las aplicaciones de mensajería instantánea como pueda ser whatsapp o telegram o por ejemplo también la gran cantidad de podcast que paulatinamente quien más y quien menos estamos escuchando verdad es decir la popularización masificación de la escucha del audio que del audio mediante podcast me refiero que a lo largo de los últimos años ha ido encrechendo de una manera absolutamente impresionante en países como el nuestro tenemos que decir que España es uno de los países donde se produce una mayor escucha porcentual de podcast con respecto a nuestros vecinos europeos e incluso países de otras latitudes teniendo en cuenta todo este contexto teniendo en cuenta este perímetro en el que nos encontramos en este momento proponemos un call for paper basado en la unificación de ese ecosistema mediático para hablar de radio para reflexionar también a propósito del podcast y de como decíamos anteriormente las nuevas derivadas en lo que a la comunicación e información basada en audio se refiere este monográfico pretende reunir propuestas tanto analíticas como teóricas metodológicas o también de revisión centradas en aspectos como por ejemplo la adaptación y evolución de la radio en su primer centenario ahora que estamos en los años que podemos hablar de celebración de este primer siglo desde el nacimiento del medio de comunicación por antonomasia y que dominó todo lo que tiene que ver la comunicación sonora durante el siglo XX como fue la radio como con permiso el podcast sigue siendo la radio buscamos también estudios sobre el podcast formatos periodísticos también producciones de ficción la adopción de nuevos lenguajes y posibilidades expresivas para la información y la narrativa en formato sonoro incluso estudios sobre uno de los grandes desafíos que todavía no termina de resolver el podcast como son los métodos de medición de audiencias las métricas estudios sobre la plataformización del propio medio modelos de negocio situación del propio medio de comunicación el podcast a nivel internacional estudios incluso comparativos entre diferentes ámbitos geográficos y culturales y como no una de las líneas más prevalentes que hemos tenido al menos aquí en España a lo largo de las últimas décadas en cuanto al podcast se refiere en cuanto al estudio del podcast se refiere como es el hecho de analizar o de estudiar las aplicaciones de este medio de comunicación del podcast con fines educativos buscamos también por qué no trabajos sobre audio y redes sociales plataformas específicas basadas en el audio como decíamos anteriormente con ese ejemplo de Clubhouse o funcionalidades sonoras de las plataformas generalistas como pueda ser Facebook o Twitter también trabajos sobre experiencias con sonido inmersivo la inmersión sonora sonido binaural audio y realidad virtual utilización de la realidad virtual también para la distribución o para incluso la generación de contenidos para podcast tanto periodísticos como de ficción contenidos sonoros también para nuevas interfaces todo lo que tiene que ver con los altavoces inteligentes el metaverso por qué no también realizar estudios y proponer para este Call for Paper estudios de esa naturaleza o por ejemplo el transmedia sonoro las extensiones narrativas de la radio la radio transmedia el podcast transmedia el transpodcast es decir estos productos que parten de la radio o parten del podcast pero que desbordan el lenguaje sonoro para dirigirse para complementarse para completarse para extenderse para ampliarse en otras plataformas y en otros lenguajes mediáticos la desinformación en formatos sonoros las notas de voz las notas de voz fake en este caso en servicios de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram que fueron ciertamente prevalentes durante la pandemia por COVID-19 y también por otro lado estudios sobre comunicación sonora y publicidad comunicación sonora y marketing el branded content también aplicado al mundo del audio bueno pues estas son las líneas temáticas preferentes no exhaustivas se pueden proponer otras cuestiones se pueden proponer trabajos también situados en otras temáticas pero bueno preferentemente buscamos artículos de esta naturaleza simplemente recordar un último dato la fecha límite para este Call for Paper es hasta el día 30 de junio de este año esperamos sus propuestas vuestras propuestas y ya para terminar vuelvo a mostrar mi agradecimiento a los editores de la revista ámbitos por esta oportunidad y esta invitación que me han hecho con el objetivo de como decía la canción colarme en vuestra fiesta y felicidades por esta celebración del 25 aniversario de la revista ámbitos un placer y nos vemos pronto chao bueno aprovecho porque seguro que si no nos está viendo ahora mismo nos verá un poco más tarde en agradecerle que nos haya enviado el vídeo y también aprovecho para felicitarlo porque he visto que está en uno de los premios últimos de la revista EPI ha salido como los cinco artículos más importantes en comunicación en los últimos tiempos y él es uno de los premiados todavía falta el premio final pero lo he visto que está en ese último ranking así que aprovecho para felicitarlo bueno y estas son las dos propuestas que tenemos ahora mismo encima de la mesa para enviar artículos a la revista ámbitos a la sección de monográficos sobre todo desde la época en la que hemos abierto esos monográficos hemos democratizado los monográficos porque ya no solo la dirección tiene la posibilidad de invitar a un grupo de investigación a llevar un monográfico sino que también los autores tienen la posibilidad de proponerle al equipo editorial coordinar un monográfico en las revistas que ha sido el caso precisamente de la compañera que me acompaña que es Aurora Forteza viene de la Universidad de Huelva y a diferencia de los dos invitados anteriores ella ya ha publicado el monográfico en ámbitos y me gustaría presentarla agradecerle que haya venido por supuesto y me gustaría hacerle dos preguntas dos preguntas importantes bajo mi punto de vista primero ¿cómo ha sido el trabajar y el llevar a cabo ese monográfico con el equipo de ámbitos? la selección del artículo y cómo has llevado a cabo ese trabajo y luego qué podemos encontrar exactamente en el monográfico que se acaba de publicar bueno buenas tardes ahora ves cuando me vais a decir que soy un poco ilusa ignorante o feliz porque hace un año que hablando con Nadia que es otra de las compañeras que coordina conmigo y con Alexis el monográfico empezamos a hablar en mayo del año pasado pues mira podíamos mandar algo a ámbitos venga sobre qué TikTok TikTok está ahora en boga todo el mundo lo veía como cuando empezó la pandemia en plan era una red social de venga pues estamos aquí todos encerrados en casa nos vamos a hacer aquí vídeos y dijimos pues TikTok ya está empezando a ser algo más terminamos de redactar nuestra propuesta y me dice un día Nadia oye ¿cómo está lo del monográfico? digo yo se lo he mandado a Rosalba ya yo qué sé pues ya verán ellos yo pensaba que no tenía que hacer nada más pero no pero llegó el momento en el que nos escribisteis y nos dijisteis ha sido aceptado el monográfico venga para adelante y fue ya cuando me llegó tu número de teléfono me dijo Rosalba nada vas a hablar con Juan Carlos todo esto lo voy a hablar con Juan Carlos venga pues jolín el trabajazo que lleva esto que yo no sabía que esto era así yo a la revista Ámbitos le tenía cariño hace cuatro años que empecé el doctorado en Huelva hace cuatro años que tuve la primera reunión con don Ignacio Aguadez y nos dijo bueno pues esto es un doctorado interuniversitario tener en cuenta bueno pues el resto es Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga Sevilla por favor no perdáis de vista a don Ramón Reitz ahora me veo aquí esperando fecha de defensa de aquí a un par de meses y me lo veo aquí a don Ramón Reitz delante de mí y no me imaginaba yo esto y bueno pues ya empezó toda la vorágine venga hay que empezar a darle difusión hay que empezar a empezar hablando con mis compañeros de doctorado doctorado cuando hablo de doctorado no hablo solamente de Huelva es que hablo de yo por ejemplo veo aquí a Guillermo que hace nada que estuvo defendiendo su tesis que ya lo he desvirtualizado gracias a Dios que lo veía por Twitter y es empezar a hablar con los compañeros de Málaga de Sevilla de Cádiz mira estamos haciendo esto empezar a darle difusión Alexis que él es de Chile empezó también un poquito a moverlo por allí por Latinoamérica Nadia que está trabajando en la Politécnica de Valencia empezamos a darle difusión ya Juan Carlos venga no te preocupes que estamos llegando que parece que llegamos ya al número de artículos venga ya los tenemos venga ya ahora es cuando empezamos a revisar y ahora es ya cuando entras a hablar con María Luisa Cárdenas prepárate que con María Luisa vas a trabajar sí sí trabajé trabajé trabajamos y lo que siempre he visto desde el minuto uno fue que ya os llamara a la hora que os llamara dejabais lo que estabais haciendo María Luisa me decía estoy en mitad de una reunión pero tú dime tú dime que no pasa nada lo primero eres tú que me estás llamando el equipo humano que hay detrás de esta revista más allá de los índices de calidad de la indexación de el impacto que tenga la revista hay un equipo humano detrás de esta revista que lo he descubierto ahora o sea que desde aquí en mi nombre y en el de Alexis y en el de Nadia muchísimas gracias de verdad porque porque nos habéis apoyado desde el minuto uno Alexis y Nadia ya son doctores yo estoy ahí en ciernes pero ya pronto y para mí el haber llevado este trabajo a cabo en mi primer monográfico mi primer monográfico ha sido un aprendizaje vamos salía ya al ruedo sin saber torear entonces me he sentido acompañada desde el minuto uno muchísimas gracias a ti porque te llamaba a la hora que te llamara todos los días así que muchísimas gracias porque porque habéis sido excelentes es lo único que puedo decir muy bien y ahora en relación al monográfico pues en el monográfico nos lo planteamos en el sentido de se está viendo TikTok como una red social para jóvenes de entretenimiento les hubo un vídeo de 10, 15, 20 segundos bailando entonces es así empezó TikTok empezó siendo pues una red social que pues más o menos nos llegó con el tema de la pandemia el confinamiento venga voy a hacer un vídeo y me río un rato a día de hoy pues gracias a este monográfico estamos viendo que TikTok está empezando a crecer y a nivel más comunicativo estamos viendo que desde el ámbito de la política hemos tenido un artículo que que analiza dos partidos políticos en este país radicalmente opuestos Vox y Podemos o sea en los extremos yo no creo que haya más extremos ya cómo hacen su estrategia comunicativa a través de esta red social tenemos también la desinformación hay un artículo sobre cómo se trata la desinformación a través de las agencias de verificación en TikTok puede ser maldita puede ser en todo el nivel hispanohablante ya no solo en España sino también en las agencias que hay en Chile en Argentina y luego tenemos dos artículos que son de más dedicados pues al tema de deportes uno trata sobre los Juegos Olímpicos de Brasil pues como las cuentas que tenían nuestros deportistas españoles que iban una representación de alrededor de 150 deportistas españoles y tenían un total de pues alrededor de unas 15 personas de estos atletas tenían cuentas en TikTok pues se analizaron pues como vivían ellos los Juegos Olímpicos como el previo durante y el post de los Juegos Olímpicos como lo vivieron pues por ejemplo Ana Pelitairo que fue medalla de bronce en atletismo pues se analizaban sus cuentas y luego tenemos el Mundial de Fútbol de Qatar pues ya se es a nivel de Portugal porque analizaron pues un poquito como trataron los medios de comunicación portugueses la repercusión que tuvo el Mundial de Fútbol o sea que se ha podido hemos podido ver que TikTok está yendo más allá que se está convirtiendo en una plataforma de comunicación por excelencia o sea que la red social que empezó siendo una red social de bailes tontos ya está siendo analizada en la academia hemos visto que ya incluso algunos presidentes del gobierno han logrado su puesto utilizando y añadiendo como estrategia de comunicación la red social TikTok así que nada simplemente vamos a invitar a todos a que puedan consultar este monográfico tan interesante de redes sociales específicamente en TikTok y no sé si alguien tiene algo que comentar alguna pregunta que hacerle a Aurora o simplemente le damos las gracias y ahora por su paciencia por su paciencia hombre no gracias a ti bueno ahora vas a tener el momento de hacerlo porque el siguiente la siguiente persona que va a subir es María Luisa Cárdenas directora también de la revista Ámbitos así que adelante que bueno la verdad es que es un honor estar aquí y estar celebrando el número 60 de la revista Ámbitos me ha tocado la parte más bonita me gustan los cierres me gustan los cierres me gustan los cierres puntuales me gustan los cierres y creo que son las 6 y 5 y voy a ir muy rápida porque me estoy comiendo ya 5 minutos me gustan los cierres y voy a cerrar y voy a cerrar bonito y voy a cerrar bonito decía le he copiado algo a mi directora de su presentación y decía mi directora en su presentación que este número había sido exacto agotador el número 60 Juan Carlos que te cambio de nombre y el número 59 también lo fue verdad Maite y el número 58 y el número 57 y el número 56 bueno y etcétera porque gracias a este sistema de voluntariado esto se hace difícil maravilloso director maravilloso pero difícil difícil y esto no es posible no sería posible si la intervención de de mucha gente que está aquí y de otras que no han podido venir y bueno y gracias a ello se hace esta revista por eso permítanme que me remita a todos ellos voy a decir cada nombre para agradecerles su trabajo su trabajo desde el voluntariado desde el voluntariado bueno tenemos a nuestro presidente fundador Ramón Rey que sigue enamorada de su criatura tenemos a nuestra directora Rosalba Mancina que que lidera que lidera y no sabéis como nos quiere a cada uno de nosotros nos quiere a todos nos quiere a todos por supuesto al comité científico internacional al consejo asesor a Juan Carlos Figuerero con el que bueno trabajo mano a mano Rosalba habla de tu de tu orden yo hablo de tu persistencia la verdad es que yo no podría pasar sin él no hay manera no hay manera por supuesto también tengo que darle las gracias a Maite Álvarez que bueno que hoy la he conocido pero llevo la conozco muchísimo porque trabajamos muchísimo y gracias a ella la revista toma forma una forma muy bonita que además hemos conseguido que sea todavía más bonita porque ella le da la forma de la cuadricula toda pero ahora tenemos un nuevo diseñador que es nuestro Glesson que le ha dado una imagen maravillosa a esa revista muy moderna diferente porque siempre va evolucionando y siempre va cambiando y por supuesto también tenemos que darle las gracias a nuestra traductora a Gladys y a Julieti que a veces que es nuestro enanito gruñón pero siempre nos sitúa en el sitio luego ya ella siempre se capacita es verdad es verdad es una luchadora nata bueno somos un equipo que nos queremos mucho verdad Ramón muchísimo nos queremos por supuesto también las gracias a Guillermo que también también es otro enanito gruñón pero sin él la revista no se difundiría por esas redes y luego está nuestro equipo Sandía que antes Julieti me preguntaba ¿quién es el equipo Sandía? yo creo que el equipo Sandía lo conforman ya todos todo el mundo porque son nuestros colaboradores son los que hacen que las citas sean correctas y perfectas da fe ¿verdad? que se cumplan las normas de la revista que no es fácil que no es fácil gracias a los autores alguien hablaba de los autores en esta mesa la revista no sería una revista si no hubiese autores obviamente ellos hacen un gran trabajo y nosotros lo único que hacemos es a veces darle unas pinceladas a ese trabajo para que se ajuste a nuestras revistas bueno y gracias a ese equipo Sandía que por supuesto voy a citar también está Yair está Susana está Nuria está Luisa está Daniel está Isel está Noelia todos ellos conforman los pilares de ámbitos todos ellos gracias a todos ellos a todas ellas por supuesto a vosotros también por apoyarnos enhorabuena por este número 60 y adelante sigamos haciendo que esta revista que hoy cumple 25 años siga siendo posible muchas gracias muchas gracias muchas gracias María Luisa yo creo si me cubriro a los 70 si me da tiempo de hacer otros 25 años me da tiempo de hacer otros 25 años si me da tiempo un saludo que se me da tiempo me da tiempo de hacer otros 25 años me da tiempo de hacer otros 25 años me da tiempo se me da tiempo me da tiempo Gracias por ver el video.